...magia completamente y es muy nuestra, que es lo más lindo también. Paloma, te queremos escuchar a ti. ¿Qué es lo mejor de ser parte de Missy y sobre todo de este especial de Navidad? Bueno, yo siento mucha felicidad porque Missy siempre me llevó a este camino, siempre me dio como un ejemplo y me siento muy feliz de estar en esto porque esto también era un sueño de Missy, que yo estuviera en el escenario. No, Paloma, no nos mates así de esa manera. Nosotros hagan llorar, muy temprano para llorar. Muy temprano, pero sí era el sueño de Missy, como tantos sueños que tuvo Missy de llevar esto a otros niveles, de meter un avión en la mitad del escenario. Ella todo lo que visualizaba lo hablaba y lo ejecutaba a Janet, porque muchas veces tenemos ideas en el aire, pero Missy nos dio ese ejemplo de decir ¡Ey, vamos a meter el avión! ¡Vamos a meter el avión! Y se me dio. Ella sigue y permanece entre todos nosotros. Tú que la conociste, entiendes a lo que yo me refiero y es sentirla, es tenerla, es disfrutar de la magia de ella, de esa fantasía, porque ella era como un gnomo, ¿sí o no? Ella era... A mí me encanta decir que era como la fabricante de ilusiones, ¿no? Era la que... Todas esas ideas, todo ese mundo mágico que tenía en su mente y todo lo creaba y todo lo que le daba vida, ¿no? Y lo ejecutaba. Exacto. Le daba una vida y es la magia que vemos hoy. Lo que decía Janet, los espectáculos que están viendo y que tenemos ahorita en el Teatro con Subsidio es de talla mayor. Volvemos con un formato grande, como los espectáculos que siempre se han hecho, con toda la magia, el profesionalismo, el equipo creativo es gigante, lo que ves visualmente, la orquesta... No, el vestuario, por Dios. Burrito, el vestuario... Juanito. No, me le digas burrito. Me dicen burrito, me dicen burrito. Por todo el huevo. ¿Pero él lo hace de burrito? Por el burrito sabanero. Ah, ok. El cariño más grande, así como me dicen, acuelita. No, no, es que hay que contarle. El burrito es que hace unos años salió una película muy famosa donde la dragona de la historia se casaba con el burro y tenían draburritos. Ok. Entonces, la artística de todos los apodos del mundo, que es Juliana. Ah, Juliana. Ya, ya, claro. Yo, Mondraburrito, Mondragón, Mondraburrito, draburrito. Y todos los niños, burrito, 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 burrito. Ya me casó el burrito. Y se quedó el burrito, entonces. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué era lo que estaba hablando, caray? Que os he dicho que es una vaina divina. Miren, mientras recomponemos aquí la historia, veamos el segundo performance de eso que se llama Simplemente Navidad con Bici. ¿Qué era lo que estaba hablando? Gracias.